A ver, tú que eres cristiano ya me dijiste que el principio de causalidad dice que todo tiene una causa y por eso el universo fue creado supuestamente por tu Dios. Ahora, aplicando el mismo principio, ¿quién creó a tu Dios? ¿De dónde viene tu Dios? Ok, tu pregunta de ¿de dónde viene Dios o quién creó a Dios? Asume que estás pensando en el Dios equivocado. Obviamente demuestra que estás pensando en el Dios equivocado porque el Dios de la Biblia no es afectado por el tiempo, el espacio o la materia. Si es afectado por el tiempo, el espacio o la materia, entonces no es Dios. Tiempo, espacio y materia es lo que en inglés llamamos continuum o en español continuidad. Porque tú no puedes tener materia sin espacio, porque si hay materia pero no hay espacio, ¿dónde lo pones? Si hay espacio y hay materia pero no hay tiempo, ¿cuándo lo pones? No puedes tener materia, espacio y tiempo por separado, tuvieron que comenzar a existir simultáneamente juntos. La Biblia narra esto en 10 palabras. En el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia. Entonces tenemos una trinidad de trinidades creada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos el tiempo, el espacio y la materia. En el caso del tiempo tenemos pasado, presente y futuro. En el caso de la materia tenemos largura, anchura y profundidad, o mejor conocido como latitud, altitud y longitud. Y en el caso de la materia tenemos en los estados de la materia el gaseoso, el líquido y el sólido. Una trinidad de trinidades creada en un instante y el Dios que las creó tuvo que haber estado fuera de ellas. Si Él está limitado por el tiempo, entonces simplemente no es Dios. La persona que creó esta computadora no está dentro de la computadora moviendo los números y las letras cuando aparecen cada vez que la abro. El Dios que creó este universo está afuera del universo. Dios está por encima del universo, está más allá de Él, a través de Él, en Él. Y Él no es afectado por las leyes de este universo. Así como la persona que creó esta computadora no es afectada por los programas que están dentro de ella. Ahora, el concepto de que una fuerza espiritual no tiene ningún efecto en un cuerpo material como el nuestro, si eso fuera real, entonces me tendrías que explicar cosas como las emociones, el amor, la envidia, los celos, el odio, inclusive la racionalidad. Porque si tu cerebro es solo una colección aleatoria de químicos formado por casualidad durante miles de millones de años, entonces ¿cómo rayos es posible que puedas confiar en tu propio proceso de razonamiento y en los pensamientos que se te vienen a la cabeza? Entonces tu pregunta de quién creó a Dios o de dónde viene Dios está mal desde el principio porque estás asumiendo a un Dios limitado. Y ese es tu problema. El Dios que yo adoro no está limitado por el tiempo, el espacio, la materia. Si yo pudiera meter y entender en su totalidad al Dios de infinito en un cerebro que pesa menos de 2 kilos, ni siquiera valdría la pena adorarlo, eso tenlo por seguro. Porque una mente finita nunca podrá comprender lo infinito. Y ese es al Dios que yo adoro, al Dios de lo infinito. Bendiciones y gracias. Bendiciones y gracias.